En esta oportunidad vamos a escuchar al ex ministro de Pedro Castillo, nos referimos a Hernando Ceballos quien llegó hasta la ciudad de Arequipa y mencionó que este 19 de julio se va a sumar a las movilizaciones ha dicho claramente también que Dina Baluarte en su momento va a ser juzgada también mencionó que el pueblo hoy está cansado, el pueblo votó por un país diferente el pueblo votó por Pedro Castillo, hoy hay una venganza contra lo que representa Pedro Castillo mencionó también que su movimiento político Unidad Popular estará presente en primera línea a partir de este 19 de julio también ha denunciado Hernando Ceballos que existe una campaña de terruqueo a los manifestantes que se van a van a movilizar este 19 de julio siempre con la verdad gracias por el pase de colegas información y me gustamos con el ex ministro de salud a Hernando Ceballos ha llegado a la ciudad de Arequipa y mencionó la presentación también de este movimiento y no viendo la política como un negocio como una realización personal, entonces claro que vamos a estar en la lucha del 19 y la movilización del 19 con mucha fuerza, con mucha energía, estamos pidiendo que se vaya la señora Baluarte a su casa ¿Es posible que la marcha va a lograr este objetivo? Pues no, hay que, la única manera de que logremos, de que las cosas cambien en el país es que el pueblo se movilice, que el pueblo participe si no otros van a decidir por el pueblo, ¿no? ¿Cómo es que se abrieron las puertas para que cayera Fujimori? ¿Cierto? Por la marcha de los cuantos suyos y muchas marchas y movilizaciones nacionales ¿Cómo se fue Medino? Por la marcha y las movilizaciones nacionales Los cambios no vienen del cielo, el pueblo tiene que exigir y movilizarse porque esa es la democracia La democracia no es votar cada cinco años, ¿no? Esa es la que quieren, que nos compremos, que creamos que es así Pero la democracia es construir una sociedad donde podamos participar, donde haya crítica, fiscalización, aportes de la ciudadanía de manera permanente Pero doctor, doctor, pero la presidenta de Ina Boluarte ya ha dicho que no va, ¿no? El adelanto de elecciones, incluso dio una conferencia anunciando o zanjando este tema ¿Cómo lo toma usted también, doctor, no? Que zanje prácticamente, diga, esté más cerrada el adelanto de elecciones, ¿no? Bueno, está claro que la señora Boluarte está gobernando de espaldas a lo que piensa el país Esto no es ninguna novedad Ahora, no solo lo hace en función de que no le interesa la opinión ciudadana Sino que sabe que más allá de estar en el Ejecutivo, lo que le queda a la señora Boluarte Es un proceso judicial muy grave Ya está demostrada su participación en todo esto Ha dado el visto bueno, ha felicitado la acción de la Policía y las Fuerzas Armadas Que en crímenes de lesa humanidad Por supuesto que no quiere irse Y por supuesto la gente le está exigiendo que se vaya la señora Boluarte Y que se vaya a este Congreso también Que lo que ha hecho es pactar con Boluarte, sostenerla Porque de esa manera logran que los que perdieron las elecciones El programa que no ganó las elecciones finalmente sea el que esté ejecutando la señora Boluarte Si no, pregúntenle y ella misma lo dice ¿Qué es lo que está haciendo? Algo que cierre la Presidenta Porque usted ha compartido gabinete con ella En el tiempo de Pedro Castillo ¿Cómo era ella? ¿Qué es lo que miraba en ella? Tal vez no le gustaba Bueno, usted sabe que el gobierno de Pedro Castillo Ha tenido diferentes etapas Yo he sido Ministro de Salud en la etapa de la pandemia La etapa más complicada Y por supuesto que había debates En el gobierno del Presidente Castillo Alrededor de dos temas que eran centrales Primero el Presidente Castillo llegó con un programa De transformar muchas cosas que la gente quería que cambiara en el país La gente estaba cansada y sigue cansada de ser ninguneada Los jóvenes están cansados de que le vendan el cuento Que solo puedes tener trabajos precarios Hoy te pagan alguito Pero nadie asegura que el día de mañana Tú tengas un grado mínimo de estabilidad Puedas programar tu vida La gente le llaman emprendedurismo A la falta de un trabajo estable para mucha gente Contra eso la gente votó La gente votó por un país diferente Por un país donde la equidad sea primero Donde no nos digan que hemos crecido cuatro décadas Y resulta que cuando viene una enfermedad No tenemos donde atendernos Entonces ese sentimiento que tiene la gente Es lo que la gente está Pero Irina Boluarte ya iba también en ese sentido En esa línea O usted ya miraba indicios quizás Irina un problema Y que se le planteaba al Presidente Castillo Irina Boluarte no era una activa participante De las reuniones de gabinete Alguien tenía un perfil yo diría bajo Era Presidente que cumplir el programa Porque la derecha no le va a perdonar Que la gente lo haya elegido a usted Y luego no se cumpla Hay que cumplir el programa Y en segundo lugar Necesitamos un gabinete Presidente Que pueda sintonizar con ese cambio El programa La señora Boluarte evidentemente No sintonizaba con ese cambio El programa tenía otras cosas en la cabeza Y ha esperado que el Presidente Castillo Finalmente cometa estos errores tremendos Y entonces ella encontró la oportunidad Para desarrollar un pensamiento Que no lo expresaba en el gabinete Bien, ahí está la declaración A los amigos del rey de Raíl Del ex ministro de salud Hernando Seba Y bueno, ahí está hablando de la coyuntura Comunicada que está en planos un momento El tema de la Boluarte ya Le dio un inicio Informó Rubén que alguna con todas las cosas Hay dos cosas El tema de lo que hizo Castillo Por supuesto que no era constitucional Porque salió a hablar De la disolución del Congreso Pero tampoco se puede hablar De que él instrumentó La disolución del Congreso Porque no convocó a las Fuerzas Armadas No convocó a una movilización Eso también es cierto Ahora, ¿eso justifica la exposición Que hicieron con Pedro Castillo? ¿Eso significa que lo tenga preso Y ahora le embarguen todos sus bienes? ¿O eso es parte de una venganza? La gente tiene que ser tonta La gente se da cuenta Que acá, por supuesto que es una venganza Pero no contra Castillo Es una venganza contra lo que representaba Castillo Al ganar las elecciones y el programa de Castillo Ahora, otra cosa son las denuncias de corrupción Que tienen que investigarse No hay ninguna sentencia Y no por eso está detenido Castillo Ahora, pero Bien, volviendo al tema del golpe ¿Usted se caliza que es un golpe de Estado? Yo creo que el golpe En todo caso lo que hubo finalmente Fue un contragolpe del Congreso Porque no se le permitió Como marca el reglamento del Congreso Que vaya y explique qué es lo que hizo Porque así es que se genera la vacancia El presidente necesita que se realice un antejuicio Para poder quitarle todas sus prerrogativas ¿Eso se hizo? Luego del 7 de diciembre del anuncio Todos los ministros renunciaron Pongamos un orden nacional hipotético Usted era según el gabinete ¿Hubiera tomado ese rumbo también Renunciar ante un anuncio de disolución del Congreso? Bueno, esa es una hipótesis Que yo no puedo ni afirmar Ni de decir Porque yo no estaba en el gabinete en ese momento No sé qué explicaciones puede haber dado O no dado el presidente Castillo La verdad que en eso No es que lo quiero opinar Sino que no tengo el elemento para poder decir Decir algo, ¿no? Correcto En todo caso Para el 19 de julio Usted recalca Usted va a estar ahí Porque eso lo que está en mucho también Hace los líderes políticos De convocar movilizaciones Pero no aparecen a movilizaciones Bueno, yo he sido Que la primera movilización Estuve en la Asamblea Nacional del Pueblo Con mi movimiento Convocando a la marcha Y el movimiento de Unión Popular Ha estado en primera línea Contra otros movimientos Acompañando a nuestro pueblo En la movilización Si otros dirigentes Han estado o no han estado Espero que ahora sí estén ¿Están preparándose legalmente Con defensa legal Tal vez para posibles excesos Que puedan actuar? No, yo creo que No necesitamos defensa legal Para ejercer el derecho A opinar A protestar Porque si aceptamos Que para opinar En contra de un gobierno En contra de cualquier otra institución Necesitamos ir con un abogado Entonces vamos a aceptar Que esto efectivamente Es una dictadura Que de hecho lo es Pero nosotros necesitamos Impulsar Ahí de nuevo Que la gente sea escuchada Y que la gente tenga el derecho A movilizarse Hay gente también Que está en contra de la movilización Alegando temas económicos ¿Qué le diría A este sector de la población? Porque también Bueno, primero estamos En un país democrático Hay gente que puede Estar de acuerdo Con una posición O con otra Lo que aparece claramente En que este gobierno De Dina Boluarte Está aislado Totalmente aislado O usted conoce Algún lugar Donde vaya Dina Boluarte Y la gente salga a la calle A aplaudirla ¿Ha visto eso? Eso existe Lo que existe Son las Fuerzas Armadas Un Congreso Un corrupto Bien prestigiado Que están Y los grupos económicos Que le están sosteniendo Igual que un sector De la prensa Este concentrado Que le están sosteniendo Con una campaña Interactiva Eso es lo que tenemos En que la gente La inmensa mayoría Quiere que la señora Boluarte se vaya Quiere que se consulte Al pueblo Quiere que hayan Canales democráticos De hecho Hasta la posibilidad De una asamblea Constituyente Si viene abriendo Paso con mucha fuerza En el país Debería por lo menos Consultarse a la ciudadanía Finalmente Una lectura política Porque esas encuestas Que si reflejan Un descontento Contra la presidenta Contra el Congreso No Hasta el momento No se traducen En las calles Yo creo que si se traducen En las calles Hace pocos meses Hemos tenido manifestaciones Multitudinarias ¿No? A pesar De las matanzas A pesar De la represión A pesar De que tenemos Cientos de dirigentes Procesados Procesados Y a pesar Que sabemos Que acá Te pueden matar Y el Ministerio Público No mueve un dedo Para procesar A los que A los autores De estas matanzas O ustedes conocen Algún militar Que esté ya procesado Por ¿No? Y sin embargo Nos quedamos callados ¿No? Y eso no debe ser así Porque ¿Qué país Vamos a construir? Entonces Por supuesto Hay gente que tiene miedo Que si yo no voy a salir Porque la policía Va a empezar A Los manifestantes Nosotros esperemos Que no Pensamos que el pueblo Debe ponerse de pie Debe salir A luchar A pedir De manera pacífica Que se le respete Que se le escuche Porque eso es la democracia Escuchar al pueblo Respetar Sus puntos de vista Y finalmente Gobernar Con la gente Que es lo que esperamos Para construir Un país de todos No como nos han pasado En las últimas décadas No como nos han pasado